Hola, llegó el apoyo económico YANAPAI Perú. ¿Quieres saber si eres beneficiaria o beneficiario? Es muy sencillo, tenga a la mano el número de tu DNI y realiza tu consulta, ingresando a yanapai.gov.pe o llamando al 101. Así sabrás si eres beneficiaria o beneficiario del apoyo económico individual de 350 soles y conocerás cuándo y dónde cobrarlo. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú Gobierno del Perú